Hola, bienvenidos a LODOC, este espacio que hemos diseñado para todos ustedes, un consultorio médico y jurídico, donde hablamos con especialistas de todos estos temas que nos interesan. Gracias por estar ahí, por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta señal, de este espacio que hacemos con tanto cariño. Ya saben que nuestra línea 268-6033 está abierta para que conversemos del tema que vamos a plantear en esta tarde. Atentos, porque vamos a hablar de la copa menstrual. ¿Qué es eso de la copa menstrual? Pues es un instrumento que nació hace ya unos años, que trae muchos beneficios para la mujer y para el medio ambiente. Así que pónganse cómodos, vamos a disfrutar esta media hora con una especialista, ella es Lida Uribe, ginecóloga con la que vamos a ampliar el tema ya mismo. Pero en este momento queremos dejarles este video para entrar en contexto, para que ustedes entiendan un poquito el tema que traemos esta tarde. Bienvenidos. Los productos de higiene femenina han evolucionado mucho a lo largo de los años para hacer más fácil la vida de las mujeres. La aparición de la copa menstrual supuso toda una revolución, porque aunque hay que acostumbrarse a su uso, supone un gran beneficio para la salud de la mujer y para el medio ambiente. Hoy quiero hablarles un poco sobre la copa menstrual. La copa menstrual es este dispositivo, es un aparatico de silicona, es maleable, miren el tamaño en relación con mi manito y eso que mi mano es pequeña, sirve para recoger o recolectar la menstruación. Por ejemplo, esta, hoy la mayoría de las copas tienen una duración de 10 años, entonces se compra una sola vez, por ende es económica, ecológica. Mirenle la consistencia, es blanda, no es como la gente se la imagina que es rígida, es de consistencia blanda. Las compresas y los tampones generan toneladas de basura al año, por lo que la copa menstrual se convierte en una alternativa sostenible. Están fabricadas con silicona de grado médico, no alteran el pH vaginal y son muy respetuosas con el cuerpo femenino. Además, no generan desechos, por lo que se pueden utilizar durante años. Muy bien, la copa menstrual es el tema que traemos esta tarde en Alodoc y como les decía, nuestra invitada Lida Uribe, ginecóloga, nos va a ampliar este tema. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, llámenos al 268-6033. Lida, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Te veo muy preparada. De hecho, tenemos aquí ciertos elementos que nos van a poder hacer entender el tema que traemos esta tarde. Entonces, vamos a partir de lo que es la copa menstrual. O sea, nace hace unos años, bastantes, como hablábamos ahora. Y contémosle un poquito a los televidentes, porque parece ser que estamos muy acostumbradas las mujeres a otro tipo de elementos precisamente para la menstruación. Entonces, utilizamos las toallas higiénicas, utilizamos tampones y la copa menstrual está ahí. Y hay personas que de pronto en este momento dicen, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se usa? Empecemos hablando de eso. Bueno, primero, la copa menstrual es un aditamento para recolectar la menstruación. Es blandita, como veían al inicio del programa, es de consistencia blanda, no es rígida, como piensan muchas pacientes. Y para entenderla y sentirla, yo las invito a usarla, que es lo primero. Cuando ya las pacientes empiezan a usarla, dicen, ay, esto es una maravilla, porque no se siente. Entonces, es muy distinto decir, es que incomoda, es que se siente maluca. No, esto no se siente. Entonces, este dispositivo, Sandra, tiene unos orificios, como podemos ver acá, que lo que hacen es hacer un vacío en la vagina. Entonces, al hacer un vacío en la vagina, yo las comparo como con las chupitas que se pegan en los vidrios. Entonces, hace un vacío en la vagina, recupera su posición inicial, porque se puede colocar en forma enrollada, de U, o plegada así. Tiene varias formas para colocarla, tiene tres formas, esas dos, y así, y vuelve a su posición inicial dentro de la vagina. Al soltarse, recupera su forma, y ¿qué hace? Hace un vacío dentro de la vagina. Y al hacer un vacío en la vagina, tenemos que colapsar la parte inferior de la copa para que se retire. ¿Cierto? Y ahí recolectamos nuestra menstruación. Muy bien. Sabemos que cuando estamos en esa etapa, en ese momento mensual, tenemos que ir cambiando. Normalmente, cuando se utilizan las toallas higiénicas o los tampones, se cambian cada determinado tiempo. Con la copa menstrual, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, lo máximo que podemos tener la copa, vamos a comparar la copa, por decir algo, con un tampón. Hay tampones mini y maxi. El tampón mini recolecta solamente 5 mililitros, y el maxi 10 mililitros. Y hay copas que recolectan hasta 40 mililitros, mucho. Hay copas que recolectan 20, otras que recolectan 40, dependiendo del tamaño. Pero, ¿cuánto es el tiempo máximo colocado dentro de la vagina? 12 horas en forma continua. Pero las pacientes se sienten tan cómodas y no perciben la sensación de la copa, que yo siempre les digo, debes colocar una alarma para que no se te olvide que la tienes dentro de la vagina. Porque la verdad, es muy, muy cómoda. Entonces, tiempo máximo son 12 horas, y es un dispositivo que se compra una vez y dura 10 años. 10 años, o sea que también apunta a mejorar un poco el medio ambiente. Hablemos también un poquito de esos beneficios que tiene la copa en esa línea. Bueno, los tampones, la gente piensa que los tampones son muy ecológicos porque son solo algodón, y no es así. Un tampón tiene un montón de productos químicos para dar esa coloración blanca, para dar esa compresión, y un tampón o una toalla se pueden demorar hasta más de 300 años en descomponerse. Esto es un material inerte que lo usamos, lo compramos una vez en la vida y tiene una duración de 12 años en la vida. Entonces, aparte de que está estudiado que una mujer se puede gastar más de 2.200 tampones y toallas en promedio, una mujer que no sangre mucho en su vida reproductiva. Entonces, miren cuántas toallas estamos dejando por cada mujer, por cada ciudad, por todos los países. Mientras que con esto es una forma ecológica y económica de optimizar la contaminación del planeta. Muy bien, Lidia, vamos a hablar un poquito acerca de los métodos anticonceptivos tipo DIU o también el arovaginal. ¿Estos métodos anticonceptivos son compatibles con la copa menstrual? Bueno, aquí les traje una pelvis, les voy a mostrar un poquito cómo es la pelvis, cómo somos nosotras por dentro. Este es el recto, esta es la vagina, este es el útero con las trompitas y esta es la vejiga. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros ponemos un dispositivo, sea una T de cobre, sea un dispositivo liberador de levonorgestrel, que en nuestro medio hay tres, eso va a quedar colocado en esta parte. Y no tiene nada que ver con el lugar donde se coloca la copa, porque la copa menstrual va colocada en esta parte. Entonces, la paciente puede tener un dispositivo intrauterino que va hasta acá a los hilitos y no hace interferencia con la copa menstrual. Ahí vemos cómo queda la copa puesta en una paciente. Y la colapsamos y se retira, ¿cierto? Muy bien. Y eso en cuanto al dispositivo, ¿el arovaginal funciona igual? El anillo, la ubicación del anillo es en esta parte, es en el fondo de saco, que médicamente se llama el fondo de saco posterior. Yo puedo, la paciente puede tener el anillo puesto y miren que no hace interferencia con la copa menstrual. Y el otro punto ahí a tener en cuenta es que generalmente el anillo es como un anticonceptivo oral. ¿Cómo funciona? Tres semanas puesto y retiramos la cuarta semana. Y en esa cuarta semana es cuando ellos van a menstruar. Entonces, generalmente las pacientes no van a tener concomitantemente el anillo con la copa. O si la paciente empata anillo con anillo para que no le venga la menstruación, no va a tener que usar la copa. Pero en el caso de que tenga un sangrado y tenga el anillo puesto, puede tener el anillo en esta parte y la copa en esta parte y no hace interferencia. No son incompatibles para nada. Muy bien. Hoy aprendemos acerca de la copa menstrual y seguramente hay muchos mitos y realidades frente a lo que es este elemento. Vamos a ver precisamente un gráfico donde precisamente aparecen esos mitos, es el que sigue, para que los vayamos desarrollando y le expliquemos un poquito a la gente. ¿De acuerdo? Ahí vemos. ¿Se puede desaparecer en la cavidad vaginal? Entonces, no. Aquí no sé si me pueden mostrar. Y miren, por eso les traje esta pelvis, me encanta. Porque miren que no hay para dónde irse. Miren que el orificio cervical llega hasta ahí. Y no se puede ir ni un tampón, ni una toalla, ni el anillo, ni un dispositivo. Nada se puede ir para la pelvis. Porque no puede pasar de ahí. Que la gente se imagina, ay no, se me fue un tampón, se me fue, voy a inventar la copa y se me va a ir para la cavidad abdominal. Miren que no tiene por dónde pasar. Perfecto. Otra inquietud que seguramente surge es si puede cambiar la forma de la cavidad de la mujer. Bueno, entonces volvamos acá a la pelvis. Las mujeres jóvenes en edad reproductiva tenemos una, miren los pliegues que tiene esta pelvis. Y es porque la vagina es elástica, se elonga, se estira y tiene la capacidad de recibir todos estos aditamentos sin cambiar su forma. De hecho, preparamos un cuerpo en nuestro embarazo para tener un bebé o una relación sexual con la penetración. No cambia nuestra vagina, ni un bebé porque volvemos a los cambios anatómicos después de un parto, ni una relación sexual, ni una copa menstrual. Porque la vagina vuelve después de sus elongaciones a su estado natural. Muy bien, estamos desmontando mitos acerca de este tema de la copa menstrual. Y nos vamos con este, relaciones sexuales y copa menstrual. ¿Qué relación tenemos, o sea, qué podemos decir ahí? Bueno, son como dos cosas. La primera es que recordemos que las relaciones sexuales no son solo vaginales. Existen relaciones sexuales de muchos tipos, sexo oral, sexo anal, caricias, besos. Pero si vamos a hablar específicamente, entonces con eso le respondí, pues yo puedo tener otros tipos de relaciones y dejar la copa. Pero si voy a tener sexo con penetración vaginal, no puedo tener la copa. Porque miren que es justamente la parte donde está el pene, donde entra el pene en la cavidad vaginal. Entonces está ocupado por la copa. Pero recordar que sexo no es igual a genitalidad y no es igual a solo penetración. Muy bien, Lida. Y por último, tenemos usar la copa después del parto. ¿Se puede? No se puede. Hay que esperar un tiempo. ¿Cómo sería? Bueno, en los primeros 40 días posparto no podemos usar la copa porque nos aumenta el riesgo de infecciones. Y hay otros momentos en los cuales tampoco se puede usar la copa, como cuáles después de cirugías ginecológicas, después de partos. Si están haciendo procedimientos dentro de la vagina, por ejemplo, cauterización de condilomas o berrucas genitales. Si tenemos herpes, porque los herpes, al nosotros colocar la copa, podemos diseminar esas lesiones herpéticas por dentro del canal vaginal. Esas son las contraindicaciones para el uso de la copa. Muy bien, hoy aprendemos un poquito de este tema con la ginecóloga Lida Uribe. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir avanzando en esta tarde en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Continuamos avanzando en esta tarde en Alodoc. Hoy aprendiendo un poquito acerca de la copa menstrual, nuestra línea telefónica, el 268-6033. Si tiene alguna inquietud y quiere compartirla con nosotros, preguntarle precisamente a la ginecóloga Lida Uribe, nuestra invitada en esta tarde, pues bienvenidos. Vamos a seguir avanzando entonces con esta pregunta acerca de esos beneficios que tiene la copa. Bueno, los beneficios de la copa son múltiples. Como ya hemos dicho anteriormente, es ecológica, económica, porque se compra una vez y tiene una duración de 10 años. La podemos tener puesta en el cuerpo hasta por 12 horas, lo que nos da la comodidad y la tranquilidad. Si tenemos que salir, trabajar, ir a un viaje, etcétera, entonces nos da la comodidad de hasta 12 horas continuas teniendo la copa. Podemos dormir con la copa, podemos hacer ejercicios extremos con la copa. Ejemplo, las que nadan, buceo, hacen rafting, canotaje, bueno, alpinismo, yoga. Las pacientes que hacen eso no hace que se les riegue el contenido de la menstruación, porque como les explicaba al inicio, hace un vacío. Otra de sus principales cuadrididades es disminución del riesgo de infecciones vaginales y urinarias. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un tampón? La pitica del tampón va viajando adelante, atrás, rozando, rosa en ocasiones materia fecal y puede poner esas bacterias de atrás en la parte de adelante de la uretra y la vagina. Entonces, con esto estamos disminuyendo el riesgo de infecciones vaginales y urinarias. Fuera de eso, los tampones hacen que se absorba la humedad natural de la vagina. Esto, como es un material inerte, no chupa, no absorbe nuestra humedad natural. Distinto a lo que se hace un tampón, miren que el tampón se dilata y se dilata no solamente por la menstruación, sino porque va absorbiendo las secreciones naturales de la vagina, porque la vagina es una mucosa como la boca, los ojitos. Entonces, la vagina tiene una hidratación propia que el tampón se la va a absorber. Otra de sus cualidades es que, por ejemplo, en pacientes que son alérgicas al plástico de los protectores de las toallas, no van a tener la dificultad porque como no tienen el roce, no van a ser dermatitis de contacto. Entonces, como vemos, son muchas más las cualidades de usar este producto. ¿Y no se suelen desarrollar alergias, por ejemplo, con este material? Es muy raro porque esto es una silicona grado médico y no desarrollan alergias. ¿Y existen tamaños? Es decir, hay unas más grandes, unas más pequeñas. Sí, aquí les traje una muestra, pero va a depender de la marca. Cada marca maneja densidades y tamaños diferentes. Por ejemplo, la marca que manejo yo, miren que esta es una talla más grande y esta es una talla más pequeña. Y como ven, no es que la diferencia sea muy grande. Entonces, ¿a quiénes se les indica? A pacientes, estas a la mayoría de las pacientes y estas a pacientes que ya tengan partos vaginales, que tengan altos volúmenes de sangrado. Entonces, miren que la diferencia no es tanta. La otra pregunta muy común es si hay pacientes que no hayan tenido relaciones sexuales, pueden usar la copa. O sea, pacientes vírgenes o núbiles. La respuesta es sí. Así como se pueden usar tampones, también pueden usar una copa. Muy bien, vamos a atender una llamada que nos hacen en este momento desde Manrique. Anaís. Anaís, buenas tardes. Landaeti, creo que es tu apellido. Landaeta. Landaeta, ok. Es un apellido así, no muy común. Bienvenida a Lodoc. ¿Cómo quieres participar con nosotros esa tarde? Me gustaría saber, al momento de retirarse, la copita ya llena del periodo, ¿qué sucedería ahí? ¿Hay algún depósito al momento de retirar? Muy bien, gracias por tu llamada. Vamos a resolver esa inquietud. Bueno, entonces, para colocarla y para retirarla es igual a un tampón. Levantamos una extremidad en el baño. Como dije ahora, la plegamos, la deslizamos. Y para retirarlo, colapsamos la parte inferior de la copa, donde es bien que tiene unos anillos. Colapsamos, al colapsarla entra aire y ya se pierde el vacío. Y miren que yo, por más que la mueva, miren que no se voltea. Yo la estoy cogiendo ahí de la puntica. ¿Qué se hace? Hay pacientes que hasta le hacen rituales a esa copa, tienen la mata para echarle la sangre a esa copa. Pero si no tienen eso, simplemente lo echan en el sanitario, desechan la sangre. No hemos hablado de una cosa muy importante. ¿El cambio? Los recambios, ¿cómo se hacen? Entonces, al inicio del ciclo menstrual para usar la copa, se debe hervir tres minuticos. En agua hervida, tener precaución porque se derrite, como se derriten los teteros, como se derriten los otros productos. Solo tres minuticos en agua hervida, ya se saca, se deja reposar. Y ya cuando se usa entre cambio y cambio, solamente es una lavada con un producto cinder, que un cinder es un jabón con un pH distinto al de los jabones, se lava y se vuelve a introducir en la vagina. Perfecto, tenemos preguntas de nuestros televidentes, precisamente la tenemos aquí graficada. Vamos a ver, ¿hay debilitamiento pélvico con la copa menstrual? Es una pregunta que nos deja Luisa Fernanda Vélez. Bueno, como les he explicado ahorita, primero que es el piso pélvico, para que las pacientes entiendan antes de empezar a hablar. Este es el piso pélvico. El piso pélvico es la musculatura de la parte inferior de la pelvis, que tiene varias funciones. Soporta la vejiga, la vagina con el útero y el colon. Tiene funciones de sostén, de sexualidad y de reproducción, porque es quien soporta todo el peso en un embarazo, ¿cierto? Entonces, para que las pacientes sepan de qué estamos hablando cuando estamos hablando de piso pélvico y cuando se daña. Cuando se daña un piso pélvico, ¿qué es? Que está debilitado y que se puede caer la vejiga. Miren que la parte anterior de la vagina es la vejiga, la pared posterior de la vagina es el recto. Entonces, cuando uno les dice a la señora, es que se te está cayendo la vejiga, es que la parte anterior se está cayendo. Y como les tengo puesta la pélvica, es una mujer de pies. Una pélvica así es una mujer acostada. Es para que mentalmente se hagan a la idea. Entonces, cuando yo tengo una mujer que se le está cayendo la vejiga, es que la parte anterior o la pared anterior de la vejiga se le está cayendo. Y en la parte posterior es el recto. O se puede caer también la mitad. A las mujeres, con el paso de los años, cumplir años, tener hijos, embarazos, con el paso del tiempo, todas estas estructuras se van a salir por la vagina. Entonces, cuando hablan, si esto debilita el piso pélvico, va a depender. Es decir, si es una paciente que tenga un piso pélvico adecuado, no le va a hacer nada. Pero si es una paciente que tenga prolapsos, incluso si el prolapso es muy marcado, que fue lo que les acabé de explicar, puede incluso empujar un poquito o no soportar la copa. ¿Cierto? Pero si es una mujer que tiene su piso pélvico adecuado, no le va a hacer daño. Perfecto. Ese es nuestro tema hoy en Alodoc. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero que ya dejes una recomendación final. La recomendación, si es bueno utilizar la copa menstrual o no. Y agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Ah, es tan bella. Sí. La verdad, les recomiendo la copa por todo lo que hemos hablado en el programa. Es ecológica, económica, disminuye infecciones, disminuye dermatitis de contacto. Darles las gracias por la invitación e invitarlos a que me sigan en Instagram como arroba Lida Uribe Berrío, que es mi nombre. Ahí tenemos. En pantalla están tus redes sociales. Lida, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Creo que vamos a tener oportunidad de compartir más temas de estos. Ahorita hablabas, por ejemplo, del piso pélvico. Interesante, un tema para tratar más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. Hoy lanzamos una plataforma, Telemedellín Plus, para que usted no se pierda todos los contenidos que hacemos aquí en la plataforma digital en la que usted puede ir mirando todo lo que hemos hecho en estos 23 años. Porque estamos de cumpleaños el próximo 7 de diciembre. Recuerden, todo va a estar bien y nosotros seguimos aquí trabajando para todos ustedes. Un abrazo. Un abrazo.